La universidad no lo... yo creo que hay un mundo inmenso que hay que conocer fuera. En nuestra empresa desarrollamos un producto que se denomina IVEO, el cual implementa la realidad mental para diversas aplicaciones, desde publicidad, entretenimiento o incluso educación. La realidad mental nos permite combinar elementos de la vida real con elementos virtuales. Entonces, en un computador tienes conectada una cámara web, y cuando tú enfocas la cámara web a una imagen, tú en la pantalla del computador puedes ver cómo uno izquierdo 3D aparece sobre esta lámina. Últimamente nos ha ido bastante bien, hemos cerrado negocios grandes, contactos comerciales sobre inconstantes. El más grande que se puede nombrar es el de la universidad. Estaba en Santa María. Yo soy de Santa María. Yo soy de Santa María. Y ellos actualmente están usando el software para promoción universitaria. Me ha pasado de todo. Desde conflictos internos a cuento muy enfermo de las empresas. Pero yo creo que lo más terrible es el miedo a que no resulten las cosas. Yo creo que son las ganas, sobre todo, y perseverancia. No hay que confundir la perseverancia a muchas veces. Porque hay veces en que la salida que uno está buscando no es la mejor, y no se puede empecinar en intentarla muchas veces. Pero es súper importante la perseverancia y las ganas, y creer en lo que uno hace. Yo creo que el gran sueño es que nuestra empresa sea la empresa de realidad aumentada a corto plazo, y que logremos superar nuestras expectativas de venta con creces. La universidad no lo es todo. Yo creo que hay un mundo inmenso que hay que conocer fuera, y que es súper importante que la gente se dé cuenta de que el camino de emprendimiento es súper entretenido. Es a todos los obstáculos que uno se pueda tocar. Pero es una experiencia gratificante. Es mucho mejor, por lo menos para mí, estar trabajando en mi empresa, donde hago las cosas que a mí me gustan, pero sobre estar trabajando bajo la alera de otra persona.